Años, bueno, comenzó a... bueno, se reactivó básicamente la exposición rural de Neuquén, ¿no? Está transcurriendo la 79ª exposición rural de Neuquén y la 11ª de Caballos de la Patagonia. Básicamente es lo que está ocurriendo allí en la zona sur de la provincia. Está en línea Cecilia de Larminat, ella es vocal de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Neuquén para hablar de este tema. Cecilia, muy buenos días, gracias por estos minutos, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están por ahí? Muy bien, muy bien. Bien, ¿cómo está el clima por allá? Está lindísimo, amaneció soleado, hay un vientito apenas, una brisa así medio de abajo del este, así que bueno, ahí esperando que sea un lindo día para pasarlo acá en la disco y encontrarnos con todos. Que nos acompañe el clima, estábamos viendo que sí, que se viene una jornada muy linda para mucha gente, que también me imagino mucha gente haciendo turismo ahí, que también se va a aprender a esa actividad, que retoman luego de dos años de pandemia, ¿no? Sí, el año pasado no la pudimos hacer, no se pudo organizar, porque bueno, estábamos en plena pandemia, pandemia, ahora seguimos, pero bueno, está todo más abierto y con los cuidados necesarios se pueden, están pudiendo realizar este tipo de eventos, además que bueno, es la mayor parte de las cosas suceden al aire libre, entonces es como más, un poco más seguro para los asistentes y para los que trabajamos ahí. Sí, ayer ya empezó con, bueno, los estantes están casi todos armados ya, empezaron desde el martes a la tarde a armar, y ayer ya entraron animales, caballos, hoy sigue la admisión de animales para Jura, para distintas actividades que se hacen en el predio y en zonas así aledañas, hoy por ejemplo a las 7 y media, largó hace un ratito nomás, una marcha de resistencia, que es una carrera bastante tradicional de acá de la rural, que se hace un recorrido por campos vecinos, y lo que no es una carrera de velocidad, sino que lo que uno busca es que el caballo haga todo el recorrido y mantenga su, o sea, llegue bien, digamos, al final de la carrera, y bueno, se toman parámetros como las pulsaciones, en fin, que el animal no esté lastimado, y bueno, y eso es lo que se premia con esa carrera, hay distintas distancias, así que esa es la actividad de hoy, también hay, bueno, siguen llegando animales para Jura, para otras cosas, hay también admisión de tejidos y artesanías de acá de la zona, de sogas que terminó ayer, hoy es el jurado, se cierra la recepción de las obras de un concurso también de fotografía y arte, y bueno, y varias cosas más que los que están por acá por la zona van a poder disfrutar. Hablemos un poco de la situación de, bueno, de la producción, básicamente, ¿no?, del sector ganadero de la provincia de Neuquén, de la región, de este tramo de la Norpatagonia, en medio de la pandemia, ¿no?, hacíamos esa, hablaba y te consultaba al respecto, ¿no?, que es un poco retomar esas actividades públicas, bueno, con este escenario algo más llevadero que propone la llegada de las vacunas, la pandemia, bueno, tenemos casos récords, pero al parecer se llevan un poco mejor, por eso estas convocatorias públicas se pueden estar realizando. ¿Cómo estuvo el tema económico, el tema climático, me imagino, también incidiendo en el sector fuertemente? Digo, por las sequías, por las lluvias, por las pasturas, ¿cómo está esa situación? Mira, la verdad que es un año muy, muy duro en cuanto a clima, porque estamos viviendo una sequía histórica desde hace muchos meses que no llueve, y cuando llueve, llueve violentamente, en muy poquito de tiempo, con tormentas, y la verdad que, más allá de humedecer un poco, complica por el riesgo de incendios con los rayos, y porque, bueno, cuando caen, por ejemplo, 40 milímetros en un rato, te destruye bastante más de lo que ayuda, ¿no? Pero la verdad que sí, es un año bastante complicado en ese tema, hemos tenido todos los productores de la región, hemos tenido que adaptarnos a sacar categorías del campo como para aliviarlo y para dejarlo priorizado para las vacas madres y para la cría, que es la actividad mayoritaria de la provincia, y bueno, sí, la verdad que es un año donde hay que sacar ideas y tratar de buscar la forma de hacer reservas, de eficientizar, sobre todo, ¿no?, el uso de los recursos, no tener animales, digamos, que son improductivos, por ejemplo, animales viejos o animales que ya no están, por ejemplo, que no están preñadas las hembras, entonces sacar todo eso, para, bueno, tratar de priorizar que el pasto se lo coma el animal que está produciendo algo, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación ahora, estamos muy, muy preocupados con el riesgo de incendios, porque, bueno, en un rato con un incendio se destruye, más allá del pastizal y de los bosques nativos, se destruyen también instalaciones alambrados, que cuesta muchísimo esfuerzo hoy con los precios de la alambrada, la verdad que está complicadísimo, y bueno, más allá, además del riesgo para la gente y todo lo que es la logística, ¿no?, de atajar un incendio en estas condiciones climáticas bastante adversas, porque está muy seco y muy caliente, ¿viste? Claro, claro. Muy, muy caliente. Claro. Entonces, bueno, aprovecho la oportunidad para pedirle a toda la gente que nos está visitando en la provincia que tenga un cuidado extremo con el tema del fuego, se sabe que hay una emergencia ígnea que hace que esté prohibido hacer fuego en cualquier parte, o sea, solamente se puede en lugares habilitados, y por favor, es muy importante que toda la gente que esté visitándonos para hacer campamento, para estar en cualquier parte, que por favor no prenda fuego en ningún lado y no tire cigarrillos y todo eso que ya sabemos, pero bueno, que no está de más repetirlo. No, no está de más, me imagino también mucha gente llegando a lugares a los que habitualmente no se llega, digo, por producto de esta situación de demanda inusual o casi inédita de alojamiento, del sector turístico, quizás mucha gente... Está todo el mundo haciendo campamento, camping en todos lados, no necesariamente en lugares habilitados, lo cual nos preocupa un montón. Claro. Acá en Junín no se consigue alojamiento prácticamente. Claro. Entonces está... Está complicado. ¿Cuáles son los mercados para el ganado neuquino? Mirá, ahí la mayoría se comercializa en la zona, con carnicerías de la zona, hay bastante que va también para el sur de Patagonia también, y hay... Pero casi todo se maneja acá, lo que se va por ahí es un poco la vaca de Descarte, que este año estuvimos complicados porque no se podía exportar, que es una categoría que acá no se comercializa tanto, entonces no nos permitió con estos cierres de exportaciones que se decidieron a nivel nacional, no se pudo descargar los campos de Hacienda en el momento que había que hacer lo que era antes del invierno, que es cuando el animal, si vos tenés un animal débil, viejo o en malas condiciones, la idea es sacarlo antes de que venga la estación más dura, ¿no? Claro. Y bueno, eso no se pudo, hubo que darse vuelta con lo que pudimos hacer, algunos pudieron vender localmente, otros tuvieron que darle reservas, la verdad que en eso estuvimos bastante complicados, por decisiones que se toman, viste, sin tener en cuenta esas cuestiones regionales, y pensando que con esto vamos a bajar el precio del asado, cuando en realidad una vaca vieja no la quiere comer nadie. Claro, y asumís un costo adicional en un momento de crisis como el que bien nos contabas, y necesitabas de optimizar esos recursos que tenés, y bueno, la opción claramente es deshacerte o comercializar ese ganado de descarte, por decirlo así, ¿no? Sí, porque es descarte, pero se aprovecha, porque por ejemplo... Es carne local, pero no te produce beneficio económico, digamos, ¿no? Claro, acá, o sea, acá más allá de venderlo como carne picada, no tiene otra salida, mientras que por ahí en la exportación se hace mucha manufactura, y hay mercados que buscan eso, porque tienen el consumo de ese tipo de carne, entonces hay que aprovechar, o sea, si vos tenés una demanda de un producto, pero no te lo dejan vender, es como medio contradictorio, ¿no? Entonces, la verdad que sí. Cecilia, te pregunto por el otro tramo de estas actividades que están desarrollando allí en Junín de los Andes, la exposición de caballos de la Patagonia. Sí. ¿De qué tipo de caballos estamos hablando? Digo, ¿es una muestra de caballos? ¿O tenemos pura sangre? ¿Hay animales de competencia también? Mirá, hay animales... O sea, la exposición de caballos de la Patagonia se hace ya, esta es la edición número 11, no me sale un décimo primero, ¿cómo era? Décimo primera u onceava, podría ser, suena mejor décimo primera, ¿no? Sí, bueno. Y lo que se busca con esto es, o sea, visibilizar, bueno, las razas de animales equinos que hay en la zona, que básicamente la mayor cantidad de los animales que trabajan en los campos son animales mestizos, son cruzas, ¿verdad? Pero acá a la exposición hay representantes de las distintas asociaciones de criadores de razas puras, ¿no? Como la de criollos, la de cuarto de milla, hay también animales lucitanos, hay de polo, pero también está abierto a animales mestizos para las actividades, no para la jura, porque para la jura y premios tienen que ser animales registrados con todos los papeles y con todos los requisitos para ser jurados por los jurados de las razas, ¿no? Claro. Pero las actividades que se realizan, por ejemplo, la parte campero o otras cosas que proponen la gente de los cuartos de milla, que son clasificación de hacienda, o sea, hay varias actividades que se van a realizar en pista, que es muy interesante ver cómo el caballo, más allá de ser lindo y bien formado, cómo trabaja, ¿no? Y cómo se trabaja en el campo con los animales todos los días, ¿no? Sí, sí, son fundamentales para el día a día. Sí, absolutamente, absolutamente. Y bueno, son caballos que son la mano derecha y la herramienta fundamental en el campo en distancias tan largas que hay que recorrer y cuando hay que trabajar con la hacienda y eso, la verdad que es un elemento fundamental. Entonces, en esta exposición se hacen dos cosas. Se hace una jura, como el rural de Palermo, por ejemplo, que ponen el gran campeón y todo, o sea, una jura, esta y derecha, con jurados oficiales de las razas. Y además hay otras actividades, o sea, juegos o como competencias que se hacen en pista y también fuera de pista, por ejemplo, la marcha de resistencia de hoy o el campeonato del pueblo que se hace en el desafío de San Martín, perdón, porque bueno, acá no tenemos la cancha como para hacerlo. Y todo eso se muestra después en los desfiles del domingo con los grandes campeones y todo, y la verdad que es muy lindo ver, además de, bueno, tenemos charlas sobre doma y hay varias cosas para ver, además de, por supuesto, todos los stands de gente que, por ejemplo, de insumos para la producción agropecuaria que nos acompañan todos los años y que están... Se debe comer bien también, ¿no? Sí, hay de todo un poco. Así que sí, 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 sí. Está muy bien. La verdad que sí. Cecilia, contanos un poco el lugar, la ubicación, bueno, y esto dura hasta el domingo, ¿no? Pero para quienes están escuchando, quizás van rumbo a esa zona de la provincia, mucha gente yéndose de vacaciones. Bueno, ¿a dónde tienen que ir para...? Bueno, el predio de la Sociedad Rural de Neuquén está ubicado sobre la margen del río Chimehuin. Cuando uno va llegando desde Neuquén a Junín de los Andes y está la curva, está la caminera, justo antes del puente Chimehuin, a mano derecha, viniendo desde Neuquén, está el predio, se van a ver todas las banderas, los carteles, no hay forma de equivocarse. La entrada es libre y gratuita, eso es importante que la gente lo sepa. Estamos pidiendo extremar los cuidados con respecto a los protocolos COVID, o sea, tratar de evitar amontonamientos, de usar barbijo en los lugares donde son cerrados o semicerrados, bueno, todo lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Pero bueno, lo que es importante es que es abierto al público, es gratis. Estamos desde las 9 de la mañana hasta las 7 y media, más o menos, ya se va todo el mundo. Y bueno, hay para comer, hay para recorrer, está la pista que está con tribunas como para sentarnos ahí y disfrutar de las juras, si uno quiere aprender a ver qué hay que mirarle a un caballo, ¿no es cierto? Y para las distintas actividades secuestres. Pero más que nada, también es un encuentro entre todos los productores de la zona, ¿no? Es que nos encontramos después de tanto tiempo sin podernos ver y charlar y hablar de nuestras cosas. La Sociedad Rural de Neuquén es una entidad que tiene muchísimos años de trabajo de representación de la producción agropecuaria de Neuquén. Y bueno, también nosotros nos juntamos para eso, ¿no? Para ver las estrategias de representación y escuchar a los socios, a ver qué otros problemas tienen y ver un poquito cómo seguimos con esa parte, ¿no? De dirigencia rural y todo eso. Cecilia, muchísimas gracias por este contacto. Que tengas muy buen día y bueno, que sea con todo éxito lo que queda de la exposición hasta el fin de semana. Seguramente mucha gente que nos está escuchando va a darse una vuelta por allí. Mucha gente del sur también que nos sigue seguramente ya habrá pasado o esté con ese plan de acá el fin de semana. Que tengas muy buen día. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y los esperamos a todos. Muchas gracias. Pasaba Cecilia de la Arminat. Ella es vocal de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural en Neuquén. Bueno, se está desarrollando allí en Junín de los Andes en el sur de la provincia la 79ª Exposición Rural de Neuquén y la 11ª Exposición de Caballos de la Patagonia allí en el predio de la Rural en Junín en la zona sur de la provincia de Neuquén son exactamente las 8 y 1 de la mañana.